¡Mamí! ¿Qué? ¡Me pico en el ojo! ¡Para bien! ¡Déjame este! ¡Me pico en el ojo! Yo soy una estrella, todas las baby a mi me quieren, me reclaman Tu siento el Richard Miller, pero más cabrón que la casa esta salda Yo no tengo enemigos, tampoco amigos todos los tratos por igual Bueno mi gente, estamos de regreso con otro video ustedes ya saben cómo va y cómo lo hacemos y estoy hablando despacio porque voy a hacer un prank, voy a hacer una broma pesada, pero pesada y la broma es se llama le pagué, le pegué a mi hermanito broma a mamá lo que pasa y lo que va a pasar es que a mi hermanito el que está acá vení, 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 vení el famoso Fabriz, le vamos a hacer un puñete en la cara pero va a tener el ojo morado no lo va a tener morado pero va a hacer make-up, va a hacer puro maquillaje ya tú sabes, a lo estilo a lo estilo flow estén preparados porque quizás esta va a ser mi primera y última vez porque ustedes saben cuando uno va a hacer bromas con su mamá Dios mío, ustedes ya saben cómo va especialmente que son latinas suavita voy a poner en pausa y pon ese suscribe si ustedes no saben lo que es suscribe pues denle al botoncito rojo que está acá abajo y espero que les guste lloren por mí porque yo pienso verdaderamente que me van a matar uff, aquí vamos eso están listos qué ojo quieres? eso ese ojo? si cerrame los ojos miren la cara y ahorita les voy a enseñar ready? no 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 si no si no no si no no y ya regresamos mi gente mis chamaquitos y chamaquita estamos listos tengo los dedos de puro arte nos voy a enseñar los resultados lo que hizo su papá pero ustedes no entienden por qué mi mamá si alguien lo toca lo mira lo huele está muerto pero o lo voy a enseñar y le voy a hacer acordar que primero que nació fui yo me va a odiar pero no importa ah 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 que ah ah No, no, no No, no, no No, no, no Stop laughing, bro I'm about to smack you for real Are you ready? Mami! 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 We're doing a prank Our Mom Let's make a prank Es el médico Mami ven Mami ¿Qué? Me pegó en el ojo Me pegó en el ojo Me pegó en el ojo ¿Habla bien? Fue de Casalidad Mentiroso, yo estaba tratando de ¿Qué le distes? El que quería jugar conmigo entonces yo le tiré un puñete Y me dejó Dime bien, oye no me estés asustando ¿Lo has pintado o qué? ¿Qué? ¡Ay, mierda! ¡Hala! No No ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¡No, no, 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 no!